¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo es volver a verte, Pejerrey Club! ¡Espectacular mañana! Arrancamos hoy una jornada hasta las 12 de la noche. ¡Espectaculares, compas! ¡Vamos todavía! La verdad, una felicidad, una alegría que la gente pueda volver a ver las imágenes del Pejerrey Club y todo el relevamiento de la pesca. Así que le pedimos la colaboración a todos que vengan. ¡Espectacular! Arrancamos la mañana del Pejerrey Club a buscar a los compas. ¡Vamos todavía! Hermosa mañana, ¿eh? No hace frío. Acá abajo hay un poco de brisa. Arriba habrá un poco más de viento, pero bueno. ¡Arrancamos la mañana del Pejerrey Club, compas! Bueno, ahí vienen los compas. Entrando espectacular mañana, compas. ¡Vamos todavía! ¡Vamos con el ancla! ¡Vamos! ¿Dónde estamos, eh? ¡Vamos! ¡Volvimos con el ancla! ¡Ahora cambia, eh! ¡Espectacular! ¡Arrancamos, muchachos! ¡Espectacular! ¡Vamos, Toledo! ¡Qué lindo volver a verte con Pantaña! ¡Cómo andamos, Toledo! ¡Hasta mañana del Pejerrey Club, eh! ¡Sí, está linda la mañana! ¡La verdad que es una mañana espectacular! ¡Espectacular! ¡Yo pensé que estaba haciendo más frío! ¡No, no! ¡Ayer hizo más frío! ¡Hoy subió un poquito la temprana! ¡Está lindo, está! ¡Vamos, Antonito! ¡Arrancando la mañana del Pejerrey Club! ¡Qué lindo volver a verte, Antonito! ¡A ver, siempre la buena onda ahí para el canal! ¡Vamos todavía! Bueno, muchísimas gracias para todos. Bueno, necesitamos que vengan al Pejerrey a pescar, así que bueno. Y pasar un día lindo, agradable, que eso... De eso se trata, de pasar un día lindo, agradable. ¡Vamos todavía, Antonito! ¡Espectacular! ¡Ya arrancó, Antonito, con todo! Vamos a buscar los muchachos a ver acá cómo están. ¡Espectacular! Bueno, muchachos, Pejerrey Club. Hoy vamos a cubrir de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. A ver qué es lo que hay. Hay mucho bajante. Vamos a ver, todavía no podemos mostrar las imágenes ahora en la mañana, pero ya arrancamos con toda la fe, con todas las ganas. Y este diva se lo voy a dedicar a Miguelito, la barra al baño. Y Aldito. Hermano que se fueron, que no los puedo volver a ver. Así que, para sus familias también. Este día va a ser completamente para ellos. espectacular, vamos, arrancamos. Y los compas ya están pidiendo mojarra. No, somos fanáticos, porque pedimos mojarra. Somos una fanáticos. A ver quién está acá. Vamos todavía. Bueno, lindos bolsitos, mochi. Necesito un bolsito, mochi, que me venda. A ver cómo está. Está lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Están arrugados por lo que están guardados. Están guardados. Un bolsito para llevar espectacularmente. Lindo bolsito, ¿eh? ¿Qué vende, compa? Aparte de la mojarra, también tiene café, agua. Café. Por lo que se ve. Cafetitas. Plomadas. Jalidas. Bollas. Bien ahí, vamos todavía. Lombrices. Vamos todavía. El paitán, muchas, mediodía. La mojarra, ¿cuánto salen? 500 a la porción. 500 a la porción. Espectacular. Vamos todavía. Arrancamos. Muy bien. Mochi. Ya tenemos una claca. Espectacular. Vamos todavía. Tremenda la bajante que hay, ¿eh? Prácticamente hasta el baño. No se puede mostrar todavía. Pero bueno, ahí vamos. Espectacular mañana. No sé si se puede ver, pero esto es... Hasta el baño, ¿eh? Una bajante. Hasta el baño. Espectacular mañana. Acá arrancamos Pejerri Club de Quilmes, ¿eh? Vámonos, copa. ¿Cómo anda? Espectacular. ¿Cómo se va? No te haría conozco. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el bocha? Vámonos, pero usted viene con eso y ya viene perdedor, ¿eh? Esto te gusta. No te haya conocido. Vamos, acá está la gente del morro. Poquita agua, ¿eh? Vamos, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Marcelo? Ya está la señora Armando también, que fue espectacular. Buenos días, señora. Espectacular mañana acá. Vamos a arrancar ahora, mostrando, todas las 12 horas. 6 de la mañana hasta las 12 de la noche nos quedamos. A ver qué pasa el día de hoy. Arrancamos con la nueva comisión. Bienvenido, ¿eh? Vamos todavía. Bienvenido. Muchísimas gracias, gente. Sí, la verdad que sí. Vamos todavía. Bueno, Alberto. ¿Cómo anda? Aguanta la cabeza, papá. Vamos, Racing es el único que trae punto de Brasil. Vamos todavía. Bueno. Yo le pedí a todos los santos que me traiga un bolsito a Dini, pero... Estamos todavía. Bien ahí los muchachos, qué fe que tienen, ¿eh? Vamos que va a crecer, a venir. Tremendo. Quiero verte una vez más. Espectacular. Trabajante, ¿eh? Así arrancaró el club, ¿eh? Vamos todavía. Señor, mandame agua. Está el ancla. Vamos todavía. Bueno. Acá estamos. Hoy va a haber... Sanguchito de milanga para la... ¿Qué tal? ¿Cómo anda, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo viene la mañanita? ¿Cómo viene? Espectacular el pejerrey club hoy. Espectacular el pejerrey club hoy. Espectacular el pejerrey club hoy. Vamos todavía, compa, ¿eh? Vamos al morro. Vamos al morro. Bueno, así estamos, compa, arrancando. Bueno, Luis, ahí espectacular. Gracias por las palabras, por el aliento. Espectacular. Así estamos la mañanita acá en el morro. Esperándola que crezca. Y bueno, darle con todo. Que la gente tenga la información lo más rápido posible. Esa es la idea. Y mostrarles lo más rápido posible que les llegue toda la información de acá del pejerrey club. Así que vamos a forzarnos para que todo salga bien. Espectacular mañana. Espectacular. Compas, llevando la información ahora en el momento, ¿eh? Arrancó de pica, papelón. Espectacular. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué me dicen ahora? 8 y 8, 8 y 9, por ahí. Con esta gestiosa está espectacular. Vamos. 8 y 8. Vino el ancla y sale el pescadeto. Espectacular. Arrancamos. Todavía la herida. Espectacular. Vamos todavía. Muy bien. Vamos todavía. Ahí viene el morro. ¿Qué tal Lope? Qué lindo volver a verlo, compa. Bien ahí. Tanto tiempo. Andábamos allá en el surf. Sí, ya sé. A todos los rebeldes nos mandan al surf. Espectacular. Vamos a tener ganas. Vamos. Me lo leo a la noche. Viste que a las 2 de la noche nos largan. Sí. Bueno, espectacular. Ahí sale el ape. Espectacular. Y a las 2 de la noche. Y a las 2 de la noche nos mandan. Vamos a mandarles un saludo grande. Un feliz cumpleaños al hermano de John. espectacular gustavito dios te siga bendiciendo y arrancamos con para ver cómo viene el día de hoy espectacular cumpleaños de gustavo vamos gustavito estafando la virrón que vamos todavía a qué manera espectacular y bueno vamos con el marcelito espectacular mañana y está grabando también espectacular un día compa vamos toda la gente bueno señores de diego arseñán usted tiene el cargo de vicepresidente primero vicepresidente primero bueno buenos días señor diego buen día buen día ahí estábamos viendo que están trabajando ya empezaron a trabajar si estuvimos haciendo un relevamiento en el día de ayer bueno las cosas que estaban haciendo falta en el muelle como urgente y bueno lanzamos todo lo que es el cambio de lámparas agotadas que hay en el mismo el cambio de las mochilas de los baños canillas flexibles todo todo lo que se refiere al importante al mantenimiento del muelle para posteriormente empezar a programar y a preparar el pintado del mismo y bueno qué lindo la verdad que estábamos mirando también ayer que salieron en la página los nuevos valores que van a del pj rey club para hacerse socio no si si largamos una campaña agresiva para ver si podemos recuperar a los socios que por diferentes motivos por la pandemia por situaciones económicas se han ido de la institución y bueno la idea era ponernos en el bolsillo de la gente y tratar de apretarnos lo que más podíamos como para que toda esa gente vuelva y pueda disfrutar de esto genial estaba mirando lo del estacionamiento que va a estar libre no el estacionamiento para los socios va a estar libre de lunes a jueves viernes sábados y viernes sábados domingos y feriados va a ser 50 pesos por coche es un precio como módico como para la verdad que muy bien es muy inteligente de la la tuve mirando le digo estaba bien pensado muy inteligente y bueno ahí vamos a meterle con todo con los vídeos que va a que les haga rápido y llegue la información a la gente era rápido en el momento bueno señor vicepresidente le damos muchas gracias gracias por la invitación de mejor entrar la verdad muy amable y esperamos bueno seguir para adelante meterle con todo un saludo a toda la gente de ancla del plata a vos marcelo que a pesar de que te sigo hace tiempo es la primera vez que tenemos relación personalmente así que bueno un gusto para mí poder contar con ustedes bueno muchísimas gracias bueno gente ahí estamos el vicepresidente muy amable se acercó me buscó espectacular y así está la mañanita del pejerrey club 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 vamos todavía Cristian, acá está el amigo. Vamos, su cuñado. Marci, yo quiero verte ahí en el ancla del Plata. Vamos todavía. ¿Quieres agendarme? Vamos, vamos. Espectacular. Paranca del Plata. Vamos, dedique eso. Para Mochi, para Mochi. Espectacular, Mocholo. Bien ahí. Gracias, compa. Espectacular, Nico. Vamos a ver qué pasa con esta línea. Ahí está, movimos la línea vieja, antigua. Está de tierra. Ahí está, eh. Por ahí sacamos un matú. Vamos todavía, Nico. Vamos, Nico. La barra del baño, espectacular. Mirá, ahí está. Espectacular. Uh, mirá. No, pero ya como engordamos. Vamos sigo engordando como puente roto. La vista del suelo, bien, amigo. Espectacular. Vamos todavía, Cristian. Con todo, Cristian. Contento que vuelva. Vamos. Que estar acá con la banda, Marcelito. Vamos. Que tanto que no nos vemos. Volvimos al PGR Club. Vamos todavía. Vamos por más, por favor. Lindo, pecadito. Sí. Miren que lindo, pecadito. De fondo, ¿eh? Bien abajo. Bien de abajo, de fondo. Gracias. No, por favor. Doblete, compa. Morro. Bien ahí, compa. Espectacular. Bien, el cabezula acá. Mirá, mirá con quién estamos acá. Mirá, acá está el pirulín. Sí. Mirá, mirá. ¿Eh? Acá está el maestro, mirá. Ya llegó acá, mirá. Acá está vos. Recién que estoy de invierno. Lo estamos esperando a Blanco, ¿no? Vamos todavía, sí. ¿Eh? Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Bien. Espectacular, mamá, compa. Bueno, acá estamos. Así está de gente llegando. Chicos, ¿eh? Limpiando. Espectacular. Vamos todavía. Volver a verte, Mochi. Espectacular, mamá. Mochi, ¿qué tiene? ¿Algo frío para el anclar? Ahí, ahí. No, claro, no, no. Ahí tenemos. Mirá. Mirá. Estamos preparados. Mirá. Nosotros nos esperamos. Espectacular. Buenos días, señora. Buen día. Querían volver a verla. Con esa sonrisa que era característica. Espectacular. Vamos todavía. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué le pasó ese mate? ¿Chorrea va afuera que adentro? ¿Chorrea? No, chorrea, chorrea. Este es buen mate. Hay que ir a los culitos. El Pola dice que el poño está a las 12 en medio. Dice Pola. ¿Ese Pola? Es una máquina. Es extranjero, es. Extranjero. La administración va a estar de... Lo están organizando ahora, pero la idea es que abra de 7, 8 de la mañana a 21. Como me comentaba, ¿algo profesor le darán un recibo o algo? Sí, sí, sí. Porque la gente quiere venir a dejar ya. Porque ya. Ah. Ya toquen y fotos ni nada que vengan. Le damos el recibo o el recibo ya está. Que dejen la plata. Los socios nuevos, ¿no? ¿Cómo ya pueden venir? Ya pueden venir a asociarse cuando quieran. Y automáticamente entran. Y automáticamente entran. Lo único que tienen que traer es la primer cuota, que son 980 pesos. Y una fotocopia de DNI. Nada más. Después de más, nos encargamos nosotros. ¡Bárbaro, Marce! Bueno, ahí está, gente. Lo prometido ya está. Ya lo estamos mandando. Gracias. Gracias. No, 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 no. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. ¿Estamos tranquilos? Bien. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? 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 Muchísimas gracias. Se ve muy amable. Excelente atención. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Un gusto. Un gusto. Cuento. Un rico. Mucho gusto. Tiene un placer para que se le haga el hermano de Eduardo. El veterinario. El veterinario. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felicitaciones. Gracias. Muy amable. Buen día. Los vecinos. Listo. Qué lindo. ¿Cómo estás, muchachos? No te puedo cambiar de la mano, porque yo... Ya le contó. No me lo puedo bajar a Raúl. No me lo puedo bajar a Raúl. No me lo puedo bajar a Raúl. No me lo puedo bajar. No me lo puedo bajar. No me lo puedo bajar. No me lo puedo bajar a Raúl. No me lo puedo bajar. Escándalo de heridos No, no, todavía ahí está Escándalo de heridos, miren Ahí está, no, está su campana Está su calma Yo soy el campeón nunca de ganar Te hice el gusto Mirá que vos, Camilo, para vos No, bueno, se reciben los ganas. Estábamos, estábamos, estábamos. No quería jugar por cotillas. ¿Cuándo perdimos? ¿Cuándo vas a animarse por acá? Te pones con la oligarquía. Acá está por el rojo. Nadie nos lo ganó. ¿A quién? Pichón. 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 Felicitaciones. Están apoyando. Están apoyando. Están apoyando a Javi. Están apoyando a Javi. Espectacular. Viene el compa ahí, vamos. Buenos días. Su nombre es Javier. Ustedes pertenecen a... una cubanita de pesca 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 Acá está todo laburando, compa. Espectacular mañana, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, muestranme esto. Escuelita de pesca, pesca reclug, viene ahí. El único que sigue vivo. ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo son las cosas? Para venir el chico. Los sábados a la mañana, las clases arrancan 9 y 45. Se ingresa, se paga el estacionamiento nomás. Y la entrada es gratis a los chicos y los padres que lo acompañan. Ah, va. La mañana tenemos una charla. Se habla de distintos temas, distintas dudas que van surgiendo en la semana. Se va hablando por el grupo de WhatsApp. Y el sábado charla de por medio. Y después venimos a pescar. Hasta la hora en que se quieran quedar. No hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahí lo vamos a informar ya en un momento. Espectacular. Vamos, Jerez. Miren que es el pescadito, compa. Para mi querida y mi nieta que hace 10 años que no la traía a pescar. Ah, mirá, hola señora. Ahí está, mirá, la parejita. Espectacular. Vamos, la nieta también. Espectacular, compa. Así está. Bueno. A no desanimarse entonces con lo que viene. Lindo pescadazo, ¿eh? Así que es primerito, pero bueno. Vamos todavía. ¿Qué vende? Comenteme. Están muchas de pollo, galletitas, para tomar, coca, grande, chica. Chiquita o grande. Chiquita o grande. ¿Las frizz cuánto están? Las grandes 140. Las coca de litro y medio, 180. Vale, ¿eh? Bueno, a mí me da una de litro y medio, porque es tirar hasta la noche. Espectacular. Esa escoquita. ¿Qué dios maestro? ¿No arrancó? Primero tuvimos un poquito más de tiempo. Pero ruido hizo. ¿Cuánto sacó? Dos. Espectacular, amor. Buenas tardes, Pejerrey Club. ¿Cómo andan los compas? Ahí estamos, Marcelito. Vamos todavía, ¿eh? De modo mecánico hoy a la mañana, por eso nos fuimos mecánico. Sí, anduvo. Lo vi que lo arreglaron, ¿no? Y acá está el maestro. Espectacular el maestro. El maestro comente. Bueno, y acá estamos metezcando el regreso de un gran amigo acá. Ahí está, va. De un gran amigo. Bueno, estuve que hacer la milanesa de lenguado. Ahí está. Y ahí estamos. Vamos todavía. Ahí la tenés. Nunca comieron, dice. Mirá esa lenguada. Ahora la van a comer. Mirá. Espectacular aire. ¿Eh? Vamos todavía el machi. Buenísimo. Espectacular. Y acá lo tenemos el amigo. Para quien no creía que se iba a ser evangelista, acá está. Ahí está. Acá está la prueba para el amigo. Jajajajaja. Volviendo al pez. ¿Qué vamos? Todavía sábado. Espectacular. Con viento de tierra. Vamos a ver si pasamos el enganche, un tiro, no nos quedamos enganchados. Vamos todavía. Esperemos acá el encargado de muelles, el señor Fugaza. Ajá. Es su ilustrísimo, le digo yo. Es su ilustrísimo señor Fugaza. El pizero. Sí, sí, sí. Quieres acá el encargado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo trabaja? Hoy empezó. Opa, no la va re bien. Vamos a ver cómo va re bien. Un servicio de cafecito en el muelle. Gracias, Cristiana. Espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Cafecito para la... Che, ya estoy... Yo ya creo que algo me está pasando. Café hasta ahora, Blancla. Vamos, Pejerrey Club. ¿Qué cambio? ¿No estamos? No, no. Muy bien. A la tarde viene un poco complicada. Muy poca pesca, sí. ¿Quién vino al morro? Decime vos quién vino al morro. El maestro. El maestro empezó a venir acá cuando yo tenía 20 años de pesca. No me hable, mi amigo del maestro. A la juventud. El que pescó bien es aquel muchacho, miralo. ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Este camperita? Se tiene que ir. No se quiere ir. Y si aquí está tirado, espectacular. Ahí está, mirá. ¿Ves a la pesca, está acá nomás? Sí, acá. Espectacular. Vamos todavía. Ahí lo tenemos. Ahí vamos a hacer. ¿Qué le dedica a esto? Espectacular. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Para yo la tanimochi. Para yo la tanimochi. Sí, la verdad que pescadito, papá. Esto para entrar al maestro. Para entrar a un tabito, papá. Vamos. Mirá qué lindo. Espectacular. Vamos todavía. Mirá ahí, compa. Espectacular doble este, compa. Mirá ahí, compa. Espectacular tarde. Vamos todavía. Mirá ahí, compa. Sigue, sigue la tarde, compa. Vamos todavía. Mirá ahí. Espectacular. Salió el fondo. Vamos, saludos. Salud. Comentenme, maestro. ¿Cómo viene esta tarde? Espectacular. Espectacular. Hay un poquito de viento, pero algunos están saliendo. Vamos todavía. Algunos están saliendo. Bueno, está bueno. Vamos a la tarde. Llevo el tapestelado, compa. Vengan para acá. Ustedes son los que saben. Yo tengo la corriente hasta porque la mía la regalé. Porque el muchacho, el ancla, no le quiso dar a uno de la mía. Yo sentí que dar a la mía. ¿A vos te parece, o? Es verdad. Es verdad, es verdad. ¿A vos te parece lo que estás diciendo? Comente cómo viene la tarde esta. Espectacular. Espectacular. Ventosa, pero tranquila. Viento de tierra, pero hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno. Esperando a la gente que vuelva al pejerrey. Sus compañeros, ese que ahora es presidente, no sé qué. Ahí está en la reunión ahora, en cualquier momento acá. Así que una notita la vas a tener que hacer. Bueno. La señal fugaza. Así que va a venir. Su ilustrísima. Su ilustrísima fugaza. Está en el trono ahora. Vamos todavía. Está en el trono. Vamos todavía. Bueno, compa, acá están los muchachos. Tranquilo. Vamos. Todavía no engancharon ni cortaron. Sí, a mí me cortó un biwá. Así que. Vamos a vuelta y está. ¿Usted enganchó? Yo vengo bien, zapatero. Todavía nada. Vamos todavía. De nada. Nada, nada. Nada, nada. Que pican bien. Llegó un tiro. Jajaja. ¡Gracias! ¡Gracias! Si sale con el audio Vamos para acá Comente qué pasó ahí Primer tiro, tiré, pasó un biguá y me cortó la salida Acá Juanca la enganchó y salió de tebra Ahí está Lindo pesque Ahí lo tenés Y ya está La enganchó Enormen Trabajo Estás a la estación Pero, porque yo me iré Te va a seguir Quiero que yo me quedo Ya no me quedo Una vista Este es un espacio dedique ese pescadito el primero de hoy vamos todavía venga, venga, acérquese vamos todavía, ahí se lo dedica a usted, Academia vamos todavía ahora soy errativo ah, mirá, mirá ahí, bien ahí ya me sonrío, como un boludo y vamos con el barbijo vamos, vamos bueno, Pola sí está acá al morro estamos reparados del viento ahora sí, venimos para este lado tremendo bueno, compa, acá estamos 18 horas vamos todavía en Cla de Plata, 12 horas de muelle vamos a seguir hasta las 12 de la noche para mostrar la pesca la gente se fue al morro repararse del viento así que bueno seguimos espectacular tarde qué lindo volver a verte Pejarrey Club vamos todavía Marcelito, comenten cómo va a estar tarde ahora vamos volviendo vamos todavía vamos a ver acá, ahorita el mochi de paso, tranqui a ver qué es uno de los mochis se está robando los machis vamos todavía acá muchachos acá están buscando a Dios miren los compas miren los compas la noche están acá todavía vamos son las 10 de la noche espectacular Pejarrey Club vamos lindos pejes de fondo de fondo dicen los compas ahí está vamos todavía siguen los compas siguen no es el Pejarrey Club espectacular ahí está ahí lo palanca espectacular así estamos espectacular espectacular va morro y siguen siguen y siguen 12 de la noche antes de Pejarrey Club fueron todos muchísimas gracias a todos por colaborar ahí con el canal con el club espectacular noche está abajo está ahora y esperamos mañana a ver cómo nos depara la aldea espectacular compas bueno gente está así espectacular la bajante creo que hay un poco menos de agua que ayer aquí estamos hoy domingo bueno le dejo estas imágenes porque me quedé hoy en el club en la pérgola había que quedarse alguien y Mochi tenía que ir a descansar y me quedé yo ya que me dio a tarde así que les dejo las imágenes del domingo y ahora sí a descansar vamos todavía que tengan un buen domingo todos saluditos y volvemos mañana ya hoy estoy cumpliendo 24 horas que despierto saluditos acá estamos morro espectacular vientito bajó mucho así está el morro compa les dejo las imágenes mucha gente hoy está para morro bajó muchísimo así que les mando estas imágenes espectacular y vientongui ahí va seguimos mojarritas vendiendo el ancla espectacular vamos todavía que no me voy vamos que no me voy curar cristian gracias a dios y a su lomo hoy vivo y como con el machi espectacular gracias cristian ahí estamos espectacular amanecida vamos todavía viendo casa espectacular ahí está mirá Brian boludo doblete mirá que peje papá para quien es esto este va dedicado para amarse mirá quien dijo que era manco él que groso boludo viste vos te sacás foto con pescado geno viste yo no voy a poder muy bien mirá quien está acá boludo hay un tsunami vino mirá un tsunami mirá el morro mirá 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 estamos estabilizando el morro estamos estabilizando uno se tiene que poner allá y el otro se tiene que poner allá así que dos potencias se juntaron dos potencias mirá ahí están y un día volvió caído ya ven y seguido ya ven y seguido ahí está el gordito mirá acá vino quien dijo que era pollera mirálo mirálo tocalo gusti tocalo tocalo por la última vez que lo vas a ver acá mirá marce querido todo así está mirá lo que creció un montón de agua pero hay un viento no sabés que viento que hay viento terrible y algunos pescadores hay pero ya se están haciendo porque está re aburrido no sabe nada en el morro sacaron 3, 4 y ahí pero no después ya nada pero agua puso solito era una cosa metida me ha colado me ha colado Mucho viento Acá no se siente tanto el viento porque estamos en el refugio Está viento de tierra ayer Pero así está amigos A la tarde baja el viento Es decir, el que quiere venir a pescar desplazada A las 8 baja el viento Ahí lo tiene compas Ahí lo roto y todo Peje Que grande el compas Eso puede hinchar el rojo no? Ahí está Marcelito para vos Bueno Marce Ya me voy Así está El muelle Mucho viento Frío Lo único que ahora se puso limpio el día La tarde se puso a barrio La tarde se puso a barrio La tarde se puso a barrio Vamos para el sol Dale Lo trajo como quedado a la casa ¿El nombre era? Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Se lo dedica? A los muchachos de la barra del baño Del baño Muy bien Gracias De nada ¿Está llegando Aldo? ¿Cómo fue? Buenos días Marcelito Espero que tengamos suerte hoy Está medio complicado el viento Pero vamos a ver Vamos Aldo Vamos Aldo bien equipado Con fe Gracias Marcel Vamos Aldo Ángel Adiós rie ues